Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima. Debido a que no han recibido el bono económico del gobierno o alguna canasta de víveres por parte de las autoridades. Una de las seguidoras de La Chinita pidió que la producción de Esto es Guerra llegue a todos los lugares alejados de Lima para que puedan ayudar a la población de extrema pobreza. Al respecto, Pinedo respondió, imagínate la magnitud de lo que vivimos que ni el gobierno puede con todo, ojalá podamos llegar pronto ahí. En la semana de estreno de Esto es Guerra, hemos visto a Yasmín bastante sensible por los casos sociales que presenta y la situación con su expareja, Gino Acereto, quien no puede ver a su hija debido a la cuarentena en Perú. Este domingo, el presidente Martín Vizcarra comentó que el país debe adecuarse a las condiciones que impone la naturaleza y aprender de las lecciones del pasado. De lo contrario, nuevamente en el futuro se sufrirá daño sin muerte, porque van a continuar las vulnerabilidades. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima.